Hola, bienvenidos a Cultura al Aire. Tenemos muchísimo contenido en este recorrido. Nos vamos a ir al barrio La Gloria y te traemos a las baldosas flojas, la murga del barrio. Además, vamos a charlar con la cantauctora Lucía Miremont. Y seguimos descubriendo el cine mendocino y te traemos a dos realizadores. También estuvimos en la feria de artesanos y vemos en un clip de cobertura lo que fue este cuarto encuentro. ¿Querés que empecemos? Quédate. Esto es Cultura al Aire. Salen todos los colores a la calle y llega la murga al barrio. Vamos con uno de los grupos más tradicionales de Mendoza, las baldosas flojas acá en Cultura al Aire. ¡Airemos porque quiero airemos! ¡Un nuevo me quiero cambiar! ¡Que un buen el centro del impenso! ¡Y en nuestro barrio de impenso! Bueno, este proyecto empezó en el 96, el 1-8 de septiembre, en el Instituto de Educación Física, a través de un taller que se hizo en Buenos Aires, de recreación, donde estaba el taller de Murga. Vinieron con unos compañeros, vinieron con esa inquietud de poder armar la Murga y empezamos. Apenas llegaron, empezamos. Y nuestra primera presentación fue en una fiesta del Instituto de Educación Física. Y bueno, nos picó el bichito. El bichito y empezamos con decir, bueno, sigamos, sigamos. Empezamos con un bombo legüero y un redoblante. Cada vez que teníamos que actuar, teníamos que prender un fuego y estirar el parche, porque era terrible poder empezar a tocar ese bombo. Y con una pandereta que sonaba como unos platillos. Ahora tenemos nuestro bombo platillo. Y bueno, empezamos todo lo que fue el 96, empezamos a ensayar. Nos empezaron a contratar de boliches. Increíble para nosotros, no sabíamos lo que era. Y dijimos, bueno, vamos. Y hasta que uno de un boliche nos dijo, bueno, ¿y cómo se llaman? Y nosotros nos quedamos así discutiendo, va. Y bueno, te decimos en dos días, le dijimos. Así fue. Y empezamos a alargar un montón de nombres hasta que salió una de las chicas. Dijeron, che, ¿y si nos llamamos Valdosa Floja? Dale, buenísimo. Tiró, nos pintó a todos. Dijimos, bueno, ¿cómo nos llamamos? Valdosa Floja. Y ahí quedó. Ese fue un año bastante movido por miles de cosas que estudiamos, la mayoría. Nos empezamos a juntar prácticamente todos los días y era la murga, la murga, la murga. Querer mejorar. Y hasta que fuimos a Buenos Aires con una murga mía, amiga nuestra. Y bueno, nos enseñaron un montón de cosas. Venimos con la cabeza totalmente dada vuelta. Y la verdad que la murga nos... Por lo menos a mí, que yo llevo 19 años, me abrió mucho la cabeza. Me abrió muchos caminos, me abrió, la verdad, una felicidad terrible. Y en el 97 decidimos abrir las puertas, que no fuéramos solamente profes de educación, o sea, estudiantes de educación física, sino para toda la gente que nos habían visto alguna vez en la plaza. salimos un par de veces en la televisión y para toda la gente que quería y que quería sumar alegría. Y a partir del 97 fue increíble porque se nos llenó. Llegó un momento que fuimos casi 100 personas, 90 y pico de personas. Y fue increíble porque mucha de esa gente sigue estando acá hoy y hemos vivido muchísimas cosas buenas y hemos crecido como familia. Eso es lo que más valoro de este grupo, de esta murga. Por eso tal vez esté hace 19 años y no me voy. Siempre uno empieza a venir siempre o a veces no puede venir siempre porque por X motivo, por el trabajo, por miles de cosas, pero mi corazón siempre está acá. No puedo decir, chao, me voy de baldosas. No, no puedo. Es algo como que lo siento como mi familia, mi propia familia y no, imposible. Pensamos seguir y siempre hay gente que va entrando, gente nueva con mucha pila, muchos niños que son muchos hijos de murgueros de antaños. Y va creciendo la murga y van entrando mucha gente con muchas ideas muy lindas, muy bonitas. Que la gente que venimos hace mucho tiempo, que en un momento yo me hacía cargo de los ensayos del desfile que lo dirigía yo, ya no lo hago, ni siquiera bailo el desfile, realmente. Me dedico a otra cosa. Pero bueno, y esta gente linda que entra, se hace cargo y propone todo el tiempo y es una cosa que te da algo tan lindo en el corazón y en el alma que te da ganas. Y cada vez que salías en una presentación, che, y hagamos esto, mirá, propongo esto, mirá, traje esta melodía, mirá, traje esto. ¡Uy! Es fantástico porque son gente con muchas pilas y son adolescentes que vienen y dándole y dándole y me encanta, la verdad que me encanta. Tenemos variedad de edades y para un futuro sigamos así. Yo no sé, no creo en este momento que en algún futuro me vaya. No voy a estar todo el tiempo que a mí me gustaba estar, pero bueno, de a poco y lo que puedo doy. Y lo bueno que siga habiendo gente atrás que sigue dando y cada vez más y eso está buenísimo. ¡Sí, llegó la democracia, señor! ¡Sí, llegó la democracia! ¡Hemos votado como 8 veces! ¡Se viene el balacón! ¡El balacón! ¡Sí, loco! ¡Me están grabando! ¡No sean tan celosos! Cuando sea famosa les voy a mandar saludos, viejo. ¡Qué gente! Bueno, vamos. Yo soy la poli. Hace 18 años que estoy en Maldosas Flojas y por ahí me cuesta mucho hablar de qué es la murga para mí o qué es Maldosas Flojas para mí porque me gana la emoción. Por ahí me gana el corazón y a la vez pienso en que esto es un proyecto en conjunto con ideas colectivas y con sentimiento colectivo. Con el tiempo que cada uno deja y con el tiempo que cada uno le da amor a esto. Con el paso del tiempo justamente ha pasado mucha gente. Muchos hemos quedado y por ahí ver que nuestros hijos toman esa aposta te llena. Y innumerables viajes y anécdotas y presentaciones y nos ha pasado de todo cosas buenas, cosas malas y creo que siempre aprendiendo a crecer como grupo y como persona. A mí particularmente me ayudó a crecer como persona y encontrar mi lugar. Por ahí la realidad en la que vivimos te discrimina por ser obeso por ser negro por ser alto por ser petiso y acá encontré mi lugar en donde yo podía dar en donde podía recibir en donde podía mostrar enseñar con una lentejuela con un traje con una pluma con una pintura con una sonrisa. Y es lindo y te llena y me gustaría no sé llegar a viejita así ya casi estoy pero bueno llegar a viejita con todos estos locos y y que sigan y que mis hijos ya están acá y que mis nietos sigan acá y que que sea para siempre no sé que sea como esas murgas viejas de Buenos Aires que tienen como 200 años. Bueno antes de irnos queremos mandar un saludo muy grande a una gran compañera nuestra Pau para vos y toda la murga está con vos y lo sabés te queremos un montón y bueno y gracias Cultura al Aire y Señalú muchas gracias. ¡Gracias! ¿Gracias! ¡Gracias! 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 Huh? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En todo este tiempo que he estado haciendo cosas, es que me pasa que por momentos me peleo con una de las artes, me enojo con el cine. El cine y yo nos decimos cosas que ninguno quiere escuchar, entonces como en ese momento abandono un poco el cine y me tiro más hacia el teatro. Y paso un tiempo hasta que me vuelvo, me peleo con el teatro, entonces vuelvo al cine. Más o menos hace un par de años, en el 2011, 2012, tuve unos todos encuentros con el teatro y me acerqué un poco más hacia el cine. Estamos por terminar una serie de ficción que hicimos con Matías Rojo que se llama Mamut, que es una especie de serie adolescente, musical, juvenil. Roquera, no lejos de casi ángeles o ese tipo de cosas juveniles. Roquera y que nada, si todo sale bien debería estar terminada para final de año, principio del año que viene. Yo ahora estoy trabajando en Asequia, entonces muchas de las cosas, de programas o cosas así, estoy metido mucho en eso. También un programa sobre la estafeta, que es un bar en Pareditas en San Carlos, donde las bandas hacen todo ese viaje hasta allá para tocar. Bueno, nada, como suerte documental o una road movie si se quiere, pero también en una clave muy rockera. Y eso es un poco lo que ahora estamos haciendo. Yo empecé a hacer teatro porque me parecía que era una forma muy barata de hacer una película. Y siempre lo he pensado así o lo he planteado de esa manera. Porque trato de que, no siempre lo logro, pero trato de que ir a ver una de las obras que yo hago, no sea solo ir a ver una obra de teatro. Sino que se convierta como en una experiencia, es una palabra un poco, lo pretende mucho, pero digo, como que no sea solo ir a ver una obra de teatro. Yo trato de no usar, por ejemplo, espacios teatrales, salas teatrales. Como el teatro, me parece, el teatro como lugar físico me parece medio enemigo del teatro. Si la gente no fue al teatro, me parece que el teatro algo de culpa también tiene. Entonces, todos los espectáculos, o la mayoría de los espectáculos que yo he realizado siempre han sido en espacios no convencionales, donde la gente un poco no sepa lo que va a pasar, donde las paredes o las puertas sean las mismas para todos. Para el público, para los actores, en el sentido de incluso utilizar el espacio, la locación, utilizar el espacio más como locación cinematográfica, si se quiere, que como lugar de representación teatral. Entonces, un poco intervenir sobre el espacio mismo. El primer espectáculo que yo hice como director teatral lo hacíamos en la casa de una de las actrices. Como algo que, digo, como que teníamos gente, tenía como un ventanal acá, entonces teníamos gente, que era nuestra, puesta del otro lado haciendo ruidos o haciendo cosas, como para que se generase algo como del público no saber a dónde estar mirando, o debo, como tratar de generar un poco más, algo un poco más vivo, si se quiere, en cuanto a estímulos y cosas así. Hay algo que me parece que el público cada vez está más adormecido, en esto que planteabas del tema de pantallas, de que la gente ve lo que le ponen o lo que tienen más a disposición para ver, como que, en ese sentido, es como si cada vez eligiese menos. Es medio fuerte o antipático esto que estoy diciendo, pero me parece que pasa un poco eso. Y en ese sentido, a mí me parecía que esto del teatro tenía que ver con, bueno, con que no sea simplemente eso, sino que haya otros ingredientes que hagan que el espectador esté ahí como enganchado. También los espectáculos suelen ser de género, en el sentido puramente cinematográfico, como espectáculos de ciencia ficción, obras de ciencia ficción que tienen toque de ciencia ficción, o era un policial negro, este que hacíamos en la casa de la actriz. Géneros más cinematográficos llevados hacia el teatro, que también era algo como que, no, no, por lo menos en Mendoza no es algo que se ha visto mucho. La ley de medios y con Azequia, con Señalú, con todos los, y no solo en Mendoza, sino en todo el país, me parece que hay algo que hay que aprovechar que es eso, que es tratar de empezar a construir la identidad o cinematográfica audiovisual mendocina, y que es algo que pasa también con, digo, a nivel cinematográfico por ahí. Digo, bueno, es una identidad que hay que empezar a construir, porque por ahora hay tres, cuatro películas, digo, está la película de Gaspar, la película de Clíster, la película de Matías, la película de Andrés, si contamos el silencio. Digo, pero es algo que está como en crecimiento, algo que hay que todavía seguir buscando en ese sentido. Me parece que es por ahí, es muy prematuro pensar en que, bueno, ya hay una identidad mendocina, o el cine mendocino es, pero digo, que es algo que está en construcción. Hasta hace muy poco tiempo, se estuvo haciendo un ciclo de cine mendocino en la UTN, que también me parece que fue un hitazo, o sea, muchísima gente, o sea, como mucha gente queriendo ver eso, decir, bueno, ¿qué es esto? Hay algo medio que está ahí en ebullición entre los realizadores, concursos del Instituto de la Serie Federal de Ficción, de los documentales, las películas, digo, hay algo que está ahí como a punto de explotar, como nunca había pasado acá, y bueno, nada, me pensé que, digo, en algún momento esto, o con este ciclo que se hizo, o con los canales, digo, hay algo que la gente se va a empezar a acercar a eso, digo, pues también, si están las películas y no hay nadie que las vea, es como que hay una pata de la mesa, viste, que se está cayendo. Entonces me pensé que hay algo ahí que, bueno, también tiene que ver con lo cultural, con, bueno, cómo hacer que la gente que está tan acostumbrada a ver Canal 9, Canal 7, bueno, los corremos y les empezamos a mostrar todo eso otro que, bueno, que es nuestro, que somos nosotros de alguna manera. Me parece que es un re lindo momento para estar haciendo cosas. Yo tengo un recuerdo muy, de muy pequeño, la verdad es que, no sé, deben ser 7, 6, 7 años, y que fue que mi hermana me llevó a ver Robin Hood de Kevin Costner, ¿no? O fui con mi hermana, no sé si me llevó, no sé, a lo mejor me subí yo a la, digo, me subí yo a la moto de ella, digo, y me fui con ella, y me acuerdo que, nada, una película que me gustó a los 7 años, 8 años, me gustó muchísimo, y que después, cuando llegué a mi casa, a los días, vi un especial de cómo se había filmado, y no podía creer que Kevin Costner le estaba hablando y estaba sonriendo con el malo de la película. Le decía, pero si es el villano, no le podés estar hablando. Entonces, como, sin entender que eso era ficción, digo, sin entender el concepto de backstage, incluso. Pero como que me acuerdo que me impactó que Kevin Costner estuviese abrazado con el villano de la película, y que me acuerdo que me llamó la atención eso, mirá eso que hay ahí. O sea, como, eso que pasa en la película y que no está en la película. No sé si eso después llevó a, o a que uno quiera hacer cine, o también están Indiana Jones, Star Wars, Volverá al futuro, Los Goonies, para mí Los Goonies sigue siendo hoy una película brillante y hermosa, y que me produce mucha felicidad, que también es algo que últimamente estoy ponderando. Las películas me producen felicidad por sobre todas las otras, no importa. ¿Cuánto te vas a ir? ¿Cuáles son 30 años? Abrió, relatiante hace poco, una cosa un poco más federal desde el Instituto de Cine, en donde es más accesible filmar o realizar para la gente del interior. Lo que digo, hay que ver también qué pasa en cuanto a cambio político, si gane quien gane en las próximas elecciones, ver qué pasa con todo eso, que evidentemente es algo que está funcionando y que por lo menos a nuestro sector, digo, hay algo que ya nos picó a todos. Mi nombre es Mariano Coccolo, soy director de fotografía, o estoy en el camino de la dirección de fotografía y la realización, un poco de guión, incursionando ahora en el guión. Bueno, estudié en la Escuela de Cine Regional de Cudu y Video. Empecé como camarógrafo como a los 18, 19 años, con una cámara de un suegro de aquella época, estudiante de cine. Y bueno, empecé a meterme un poquito en el lenguaje audiovisual y de la escena mendocina, desde cosas más chiquitas, mucho teatro, recitales. Me gusta mucho la música, entonces tengo muchos amigos músicos, bandas locales a las que filmé, tuve la suerte de filmar en recitales en vivo y que eso ya empieza mi carrera más o menos audiovisual. Después la Escuela de Cine, bueno, me da todo el lenguaje, digamos, narrativo y de la construcción, digamos, del cine y de la ficción, documental y demás. El proyecto más reciente que estoy llevando a cabo es mi primer cortometraje de ficción, que hace un año gané un premio en el Mendoza Proyecta, el festival mendocino, en su primera edición, como desarrollo de proyecto, mejor desarrollo de proyecto. Tenemos una muy linda postproducción en Cine Color y en Tauro, en Buenos Aires, así que estamos muy contentos. Además de ese proyecto, tengo también el proyecto en desarrollo de mi primer largometraje, que es La Casa Desbordada, que quedó seleccionada en el concurso Raimundo Glazer por la región Cudo. Estamos esperando los resultados todavía, pero bueno, estuvimos en la clínica, que fue fantástica. Y también, bueno, tuvimos la posibilidad de participar, de quedar seleccionados en el AVEX, en La Plata, que también es una clínica que funcionó mucho más intensiva y fue un poco más larga, que también tuvo guionistas, directores, actores, en los que fuimos 10 proyectos seleccionados de todo el país y pudimos laburar en profundidad cada uno de los proyectos, compartir, no solamente el nuestro, sino lo de los compañeros. Fueron 10 proyectos, como decía, de todo el país. Y bueno, tuvimos la suerte de resultar ganadores y ganamos la postproducción de la película de largometraje, que filmaremos cuando llegue el momento y el dinero y el subsidio o el camino que tomemos, que todavía no sabemos cuál es, el Glazer nos dirá. Bueno, mis comienzos en el audiovisual. Cuando era muy chiquito, unas figuritas Air Monkeys, me gané una cámara de foto de 16. Y nada, empecé con la foto desde muy chiquito, ¿viste? Tengo esas fotos, de hecho, son graciosas. Me gané esta cámara de fotos y creo que ahí, de alguna manera, empieza, ¿viste? Y también, bueno, veía muchas películas con mi abuelo. A mi abuelo le gustaba mucho el cine europeo. A mi papá también. Y creo que por ahí empieza un poco el tema de la mirada, del tema de querer capturar algunas cosas de la vida cotidiana, de por donde uno se maneja. Yo veo ahora las fotos de las que, las primeras fotos que saqué, que eran muy chiquitos, tenía 8, 9 años. Y era mi casa, un amigo, un pajarito que teníamos en una jaula, ¿me entendés? Y nada, eso es increíble cómo se expande. Yo ahora veo las fotos que tengo y tengo fotos, no sé, en viajes a Buenos Aires con Nati. Como que la mirada es como el camino, ¿no? Y el camino es darle para adelante y llegar a donde la curiosidad, viste, te lleve. Bueno, y algo que tiene que ver, que me olvidé, me estoy acordando que lo quiero contar, es que mi papá siempre trabajó en la municipalidad de Goy Cruz. Y el proyectorista de la plaza Goy Cruz, el señor Cortés, muy amigo de mi viejo, nos permitía entrar al cine gratis, viste. Y era muy gracioso porque yo siempre llegaba con mis amigos del barrio, del barrio bancario, ahí cerquita de la plaza, y le decíamos a Cortés, yo soy hijo de Mario Cócolo. Sí, pasen, chicos, pasen. Y cada vez que iba le decía lo mismo, viste. Yo soy el... Sí, nene, yo te conozco. Bueno, entonces eso nos permitió como durante toda la infancia ir al cine, no solamente gratis, sino en el horario que queríamos, era como... íbamos solos, viste, porque nos quedaba cerca del barrio. Y ahí vimos películas, qué sé yo, ponele, la película El oso de... Jack, Jack Canoe, que es un peliculón, viste, y es, no sé, una película de un gran director que no solamente es peli infantiles. Entonces, como viste, el lenguaje, digamos, no tan hollywoodense, de algo, viste, medio extraño, una película muda con animales. Chatrán, ponele, que también la vimos en esa época. Obviamente también vi las de Disney, que yo, El Rey León y esas cosas, pero esas películas te dejaban algo distinto, viste. Y bueno, después pelis como, no sé, no me acuerdo la... El señor de las moscas, esta peli de la isla, que la vi cuando era chico, también esa estética, viste. Lo fotográfico, creo, que tiene que ver con lo fotográfico. Después empiezo a ver las películas que fotografió Néstor Almendros, que es como un... para mí un gran fotógrafo, es como, digamos, el ejemplo a seguir. Tengo un libro que leí, que es Días de una cámara, que para mí es el cual todos los fotógrafos lo tienen que leer, o sea, es recomendadísimo, digamos. Lo que veo de Mendoza es que ha crecido muchísimo. Creo que también se está, de alguna manera, organizando, creo que también estamos aprendiendo, nos estamos capacitando. Creo que tenemos las herramientas para hacer cualquier película, para hacer cualquier serie de televisión. Creo que está demostrado que está buenísimo que suceda y está buenísimo que suceda en mayor medida. O sea, que pasemos de filmar una película por año a que sean 10, sería genial, y que el día de mañana sean 100. Pero yo creo que vamos bien. Por favor, deja ese auto, tiralo. Por lo general la gente, viste, tiene este miedo o tiene este prejuicio de decir somos del interior y no tenemos esta herramienta y no podemos hacer estas cosas. Y todo lo contrario, yo creo que es todo lo contrario. Creo que lo podemos lograr empujando, viste, poniéndole ganas. Y creo que si buscamos, tenemos un equipo completo de rodaje acá en Mendoza. Hay gente muy capacitada, muy capaz. Pero bueno, por ahí, como es un laburo colectivo, hace falta el encuentro y el encuentro significa producción y demás. Pero creo que tenemos que valorarnos y eso va a hacer que crezca también. Creo que es un poquito de las dos cosas. la respuesta positiva desde afuera para que se descentralice y se federalice y el pedido y el, digamos, el, la queja, no sé si es la queja, perdón, pero sería como la exigencia nuestra de decir, acá estamos, acá tenemos las herramientas, pero necesitamos el apodo, viste, para, el empujón para poder hacerlo. Nada, lo que es valorable de estos cinco, seis años que vemos el avance del audiovisual en cuanto a los canales, los nuevos canales, que es su señal U, bueno, el canal Asequia, que nos ha permitido a los realizadores, a los productores, a los artistas de cualquier tipo, o la gente misma, digamos, a los protagonistas de la escena mendocina en cualquier ámbito, tener un espacio, tener una identidad, que hace falta por ahí un poco más de apoyo, como decía recién, y demás, y que se entiendan por ahí los tiempos de producción, pero creo que hemos logrado tener una identidad con estos dos canales y con los que vendrán, también me gustaría nombrar a Giramundo TV, que es un canal independiente de Guaymadén, de los chicos de ahí, de la casita colectiva, que es increíble, que está creciendo, que es muy valorable lo que han logrado los chicos a pulmón, porque es a pulmón yo me los he encontrado en diferentes encuentros de TDA por el país y los pibes van como militantes a decir, necesitamos la antena, creo que lo lograron ahora, así que, nada, es muy gratificante ser parte de todo este crecimiento audiovisual de Mendoza. 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 Vamos con los sonidos de Mendoza. Te invitamos a pasar una tarde entera con Lucía Miramont. Lucía, hay un proyecto de un disco, El Universo de la Manzana, ¿y cómo es eso? ¿Cómo llegan esas producciones? ¿En qué estás pensando para armarlo? Bien, El Universo de la Manzana es el primer disco que voy a sacar. Está compuesto por diez canciones. Y es como el primer proceso que tuve de componer, de composición y de creación, que fue todo un tema porque yo venía de estar haciendo cosas que estaban guionadas. Entonces, a la hora de ponerme a jugar y a componer, realmente fue como todo un desafío y un universo que se me abrió gigante. Y El Universo de la Manzana tiene que ver con una historia de mis viejos, en realidad. Mi papá antes de tenerme fue cura, entonces tiene que ver un poco con morder de la manzana, ¿no? Porque se juntó con mi mamá un poco a escondidas, tiene una historia así media de novela. ¿La sacás a la luz en un disco? Y en realidad no, pero está bastante presente como por la libertad, en realidad. Como por la libertad que significa tomar decisiones que uno tiene ganas de tomar y afrontarlas y saber que son posibles, ¿no? Como esa es la enseñanza un poco que me dan al hacer ese acto como de amor, ¿no? Que hicieron al tenerme, que fue como el inicio del Universo de la Manzana. Habla un poco de, bueno, toda esa... ¿Y musicalmente por dónde va? Y musicalmente tiene bastantes variantes porque tienen que ver con todo lo que se me ha ido impregnando en el recorrido de la carrera. Pero hay mucho de folclore porque lo mamé mucho con mis viejos. Ellos escuchaban mucho a Mercedes Sosa, a León Gieco, a Tawalpa Yupanqui, etc. Pero después yo, no sé, reggae, tango, canciones que tienen aire A, ¿no? Géneros y mezclas en sí mismas que van ahí haciendo su propia impronta, que van teniendo eso. Todos los universos que vos transitaste, vos sos actriz, incluso hasta estuviste en una comedia municipal que es como un hecho muy importante en el teatro. Sí, sí, sí. Corista de bandas de reggae que también han tenido muchísimo éxito y Murguera. O sea, ¿cómo llegás a la música? Me imagino de una manera, digamos, súper formada. Pero ¿cómo fuiste tomando esa decisión y qué te fue nutriendo estas etapas tan diferentes? Bueno, fue un recorrido desde el principio, desde niña, en realidad tuve en la mente que quería ser cantante, ¿no? Como el sueño de toda niña. Que me paraba como con el micrófono en frente del espejo o me imaginaba que había un público gigante. Pero después se fue como deformando un poco porque entré en realidad en los niños cantores que fueron como más clásicos. Ahí yo ya no me identifiqué tanto, entonces encontré el teatro. Pero la música siempre estuvo como a la par, ¿no? Yo quería descubrir la actuación y dije voy a ser actriz, pero la música estuvo siempre a la par, estuvo en esta de la Murga, siempre así como entrelazado, ¿no? Apareció la Murga, la mascarada, aparecieron, bueno, tuve una banda de folclore latinoamericano y después lo más fuerte, el hito como más fuerte que apareció, que a la par yo antes ya venía como largando algunos acordes y jugando con eso, fue que me llamaron para hacer el casting de Zona Ganja. Entonces esta banda tan reconocida internacionalmente, me dicen que sí, ahí no más y el primer toque que íbamos a tener era en el Luna Park. Bueno, genial. Entonces, claro, yo dije, bueno, es como... Como lo soñaste. Sí, fue como un poco lo soñé, pero en realidad también lo sentí como un llamado, ¿viste? Porque después estuve como un año y medio girando por todos lados y conocí un poco el ambiente del rock, en realidad, por ahí no tanto el que me gusta y me hace como sentir tan cómoda, pero de todas maneras alucinante. Flasheé un montón, como con miles de escenarios por países distintos y a partir de ahí dije, bueno, yo quiero hacer esto, ¿no? Estaba ahí a un pasito del cantante y yo digo, en cualquier momento, ¿cómo lo corro? ¿entendés? Y me pongo ahí al frente. Y también hay tango en tu vida, mucho, bastante. Estás con la Orquesta Novinos. ¿Cómo te fuiste encontrando en ese lugar pensando en el tango como un ambiente un poquito machista a veces? Digamos, ¿cuáles fueron las vueltas? Hay una canción ahí muy interesante contra el abuso callejero que está muy buena. ¿Cómo fue esa vuelta? ¿Cómo te encontraste vos con estos otros dos integrantes y cuáles son las roscas que van tejiendo alrededor? Mirá, al principio lo llamé a Gamal puntualmente porque tenía muchas ganas de cantar algo muy dramático, ¿no? Venía como del teatro, me empezaron a gustar un montón las películas de Almodóvar y tenía como toda esta cosa del histrionismo, del vestuario, ¿no? Tenía como en mente, me tenía en mente haciendo eso, como toda una cosa despampanante, me encantaba la idea de como de la diva, ¿no? El juego de la diva. Entonces ahí lo llamo a Gamal medio que boleros y tango. Decidimos finalmente hacer tango por una cuestión de, como un acuerdo, digamos, con él. Y después empezó a dar, así como, ahí al principio hacíamos como arreglos de otros temas ya muy conocidos de otros artistas. Y después cuando entra Laura Bengolea, la Lele, la que toca el cello, ya damos dos mujeres y Gamal que era el varón. Entonces ahí, claro, empezamos como a tener un poco de peso, empezó a tener un poco más de peso la mujer. Pero nunca fue un planteo así como racional, sino que fue un poco más intuitivo. De hecho, cuando entró Lele, empezamos a componer. Y ahí fue que, bueno, empezamos también a charlar, che, ¿qué vamos a decir? ¿Cómo le vamos a decir? Y en un momento también lo que más pegaba de lo que yo hacía puntualmente era lo actoral, ¿no? Lo cantado, pero dentro de eso el histrionismo que yo le metía a algunas canciones de Tinta Merelo, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí puntualmente escribo esta canción, cuando estamos componiendo entre todos, escribo esta canción Mamita, en un momento en el que empiezo a ver y a escuchar que pasan cosas así con respecto a la mujer y que empieza como a hacerse más fuerte la voz. Y que se la empieza a tomar desde otro lado, ya no se desnaturaliza, digamos, el tema del piropo y se empieza a interpretar ya como un acoso, una agresión. Tal cual, sí, cuando se le toma como el peso a eso, porque en realidad siempre existió, ¿viste? Pero, y estaba muy naturalizado, como decís. Coqueta ella, bonita la pebesta, divina apiantadita, caminaba por la lleca encantadora. Con su mini suba y ven, hermosa arrolladora por doquier. No me deje con la boca abierta, le gritó un chabón a esta mujer. Siguido de refilón no le hizo caso, y en la otra cuadra aparecieron más guarangos. Seguían los piropos como garúa en callejón, y ella acumulaba tremenda bronca de minón. Tené cuidado con la pebeta, no es solo linda, es flor de hembra. Se la ve suave, es agarrida, desconfíale todo a esta piba. La escribí porque tuve la fuerte necesidad de decir un fuerte basta, que de hecho al final de la canción lo decimos, al principio lo decía yo, fue como un juego que se armó también en el medio de una discusión también con Gamal, como que pensás vos, como se puso como intensa la situación, pero con la lele es tremenda también de luchadora. Entonces nos pusimos ahí como a la par y Gamal terminó como también asumiendo su lugar de varón desde un lugar buenísimo, con mucho debate y pudimos decir, terminamos diciendo basta hoy por hoy los tres, como simbólicamente importante. Y bueno, puntualmente me estás hablando también de la Orquesta No Vino, donde hicieron una independencia, que no es poca cosa. ¿Cómo es esta experiencia de llegar a los grandes teatros, a los grandes lugares de la provincia, viniendo de la autogestión también? En ese momento nos invitaron del MIM para el festival de Tango por los Caminos del Vino y entonces llegamos ahí. Es una experiencia maravillosa porque me encantaría que hubiesen como más teatros del estilo, ¿no? Es una belleza estar ahí con esa acústica que solo decís, ah, y resuena en todo el espacio. Los espacios como más grandes, oficiales, institucionales, pero también la música circula y mucho por espacios más independientes. Y ahí tenés mucho que ver, por ejemplo, en las matertulias o los colectivos de artistas. ¿En qué andas? ¿En qué anda Mendoza por esos lados? Y mirá, me parece que está pisando fuerte esto de los colectivos porque hay muchos artistas que andan individualmente y poco funciona, la verdad. Necesitas como mucho apoyo de mucha gente para mover espectáculos, encuentros y situaciones. Y es mucho más hermoso, la verdad, que andar solo por ahí. Por lo menos a mí me agrada bastante más. Es muy lindo compartir la gestión, el trabajo, estar en la taquilla, haciendo la empanada, estas cosas, ¿no? Y estoy ahora puntualmente en el Gran Maizal, que es este colectivo de artistas que tienen nueve integrantes que son cancionistas. Y dentro de ellos también tienen otras disciplinas en particulares, como que hacen cine, como que hacen artes plásticas, dibujo, etc. Y hacemos distintos, hace ya un año que estamos juntos y hacemos distintos encuentros, le llamamos nosotros, porque la verdad es que es el objetivo, como estar con la otra persona, intercambiar ideas, debatir, compartir la canción. Y hemos hecho las matertulias que se hacen como cada dos meses en espacios alternativos independientes que la gente nos ofrece. Nos ofrece sus casas, sus patios, porque en general se hacen los domingos por la tarde con mate en mano. Le ofrecemos agua caliente, alguna cosa rica que se comparte de media tarde. Y hay muchas canciones por la tarde como para disfrutar así, como en familia también, porque apunta a eso. Después tenemos el sábado que viene, no, el otro, el Patio Cantor, que es sábado 15, si no me equivoco. Sí, de noviembre, ahora. Exactamente, que es la tercera edición, que también organiza el Gran Maizal. Y es el Patio Cantor, que básicamente también son cancionistas o, en este caso, va a estar Sandra Maya, el año pasado también estuvo, los Barragán Maroglio. Ucía, por todo este recorrido hay mucha presencia de grupo, digamos, autogestión, digamos, actuación. Es con un grupo, la Murga es con un grupo, te fuiste de gira, con un grupo de reggae que suelen ser muchísimos. Sí, sí, muchos. Yendo a la última pregunta, ¿cómo viene esa síntesis, cómo decanta en un trabajo solista, que es el que estás ahora emprendiendo? Sí. Y es como un tema que creo que le puede llegar a todo el mundo, el tema de la soledad y de la búsqueda personal de cada uno. Antes por ahí estaba como más en masa y de repente me tuve que plantar a preguntarme cosas de la vida. ¿Qué querés decir? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿A dónde querés vivir? Ese tipo de cosas. De ahí creo que nace como un poco el recorrido solista, que en realidad tengo ganas de estar acompañada siempre. Y lo vas buscando en el origen, porque este disco es una especie de libro que se está empezando a escribir o reescribiendo desde el mismo inicio tuyo. Exacto. Sí, sí, sí. Ahí estamos, en la búsqueda. Muy bien. En la búsqueda del juego, del amor, del encuentro con las personas. Ese sería un poco el motor, ¿no? Amo al negro, amo a la rubia, amo el sendero de los que sudan. Amo la calle con su retazo, cortando la tierra, haciendo atajos. Amo, oh, 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 planto, oh, 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 estoy acá. Amén. 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 ède ? Ah non, ça va, rentrez ou sortez, mais ne laissez pas la porte ouverte. C'est insupportable. Elle a toujours chanté comme ça ? Ah non. Elle a beaucoup progressé. Yo trabajo sola, voy a la operación, escucho de la música Yo canté al menos cuatro o cinco horas por día, ¿sabes? Guerra significa muerte Y el hombre, nacido para vivir, es justo que la odie y no haya miedo Aquí, voy a ver cómo se hace Voy a ver los buchos Veo Los sacchines, los buchos, no se piensan, no se piensan, no se piensan, no se piensan Estos son matos Tu resta libre del contacto, dale Pronto There is a creature alive today Who has survived millions of years of evolution Without change Without passion And without logic It lives to kill A mindless eating machine It will attack And devour Anything It is as if God Created the devil And gave him Jaws God! This is Universal's extraordinary motion picture version of Peter Benchley's best-selling novel Jaws Because I love my wife and it isn't worth jeopardizing my marriage I'm sorry I shouldn't have been so rude Thank you for picking up Oh, my God Oh, my God I don't know I don't know I don't know ¿Si hubiera la oportunidad de ganar un millón de dólares, ¿puedo tomar en cuenta? ¿Qué? ¿Qué si una stewardess, un granjón, un balón de bondsman, un ex-con, un federal agent y un beach bunny hay en común? Si te vas a ir en esto conmigo, tienes que preparar para ir todo el camino. ¿Qué si te vas a hacer un millón de dólares? ¿Qué si te vas a hacer un millón de dólares? ¡Aquí te vas a durar! ¿Guerras para la ganación y dejo el dinero? ¿Qué si te vas a durar de la mente? ¿That fue genial? Sí, no le hicimos a la cima. ¿Qué si te quedaste con sus marcas? ¿A lo que se quedaste? Sí, te he falado. Llegamos al final del recorrido, llegamos al final de Cultura al Aire Nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 20 acá en la pantalla de Señalú Y vamos a estar entrando en el mundo de Federico Calandria Ilustrador y muralista de acá de Mendoza No te olvides, próximo jueves a las 20 seguimos con esto que es Cultura al Aire ¡Suscríbete al canal!